Música 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 Assalamualaikum Today's vlog is on 7 star hotel We are looking at this hotel How to view this hotel How to view this hotel Let's go and see the hotel They also talk about What is the hotel hotel What do you know Very good From the hotel hotel Everyone can find this hotel That's what wrote We are looking at this hotel Now a district They are located Here the� This hotel hotel This hotel property Here con el barrio en el barrio en el barrio donde la gente tiene trabajo es una calle que viene de una calle y va a ir a la calle y va a ir a la calle y esta calle y esta calle está en la calle y está para estar y está y el árbol se leó desde abajo y el día aquí para llevarlo a las personas es un hogar aqui en el lugar hay mucha mucha gente y no hay todos los sistemas y hay aquí y hay un camero que hay que visitar aquí hay un camero y hay un camero y hay un camero y hay un camero que hay y el camero de verlo se puede verlo aquí cuando se despediría cuando se despediría cuando se despediría mi corazón se da mucho más con la vida veamos y la agua se levanta y la otra parte y la agua y la otra parte la gente y la gente y la gente también y también tenemos que preguntarles sobre todo esto aquí tenemos una barra y dos mattresses y tenemos una cámara aquí tenemos tres mattresses esto también tiene una barra ¿Qué es lo que es? Este es Shafiullah este es el owner y todos los sistemas de gestión ya lo que han mencionado con version. Ahora pregunté qué te stated. ¿Qué te comentas de que esta situación de la camara? ¿Qué te comentas de la camara? la camara de la camara cuando el camara nunca han tenido. Cuando mi camara es más grande$Tilo, cuando tenemos máscara, pues no tenemos a la camara. La camara es 225 sonora. ¿Hemos? Si me viene aquí, cuando hay una camara en camino, entonces esta camara, se usan de la camara durante. Y en las camara de la camara más 225, si usted no que te llamas en inglés ¿ porque se llama 3000 y otros 4000? en realidad con la cantidad de cámaras pero está diciendo que todos los 25 años se mucho más no es y cuando sin season con aquí más haya un cliente también ¿hecesan 1000 pesos? ¿habiados con la cantidad de cámaras para que lo sea? si usted puede que haya un cliente de cámaras si usted puede que pueda si usted puede realizar un cliente con el cliente el salario delardo bajo el salario en los pacientes aquí están aquí se mostrador hay más de que рынak para que cerraran las os que tienen que hacer que se le rir es que los tiempos para que hay un order de 24 ghen 无ite no inaudible adien aquí hay un turno aquí hay un poder de 6 meses en la hora de ir con el tono aquí hay un poder de 24 ghen hay un poder de 24 ghen por ejemplo que hay aquí abajo con los huevos que dicen que se van a ver si si van a ver si van a ver si van a ver si la una como hablado a la donde hay que dejo que hemos contactado si van a ver si Estepado por que anunos de acuerdo выше, �신 voting y me pára puede escribir a su nombre. Farele su nombre el número. ¿Qué es el número? ¿Noselfs? 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 Los siguientes. ¿Noselfs? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ SECRETARY! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por visitar! ¡Gracias por visitar el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡C vision esta región! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por visitar! ziemlich despierta hasta esto! ¡Gracias por visitar siратa a shoe ¡Comes y subscription se estábamos! ¡Oye por comer en unターEdge en un Consejo! ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo para comer Y ya está listo para comer Y ya está listo Y ya está listo Aquí está listo Y ya está listo Muy bonito esta parte del barrio me parece que me parece que 5 minutos ya está muy bien aquí esta parte de la parte es el lugar y los lados de los lados están en este lado. Este es el hotel de frente. É posible esto! Bu por sí! Esta misma es una piccotaria de tres barricas de la tropa. 60 mekyo Предo que los34? Son tres barricas 26 barricas? Yo! Me esta... Usually tenemos como impostos en el strongly mise. Concento es? En el al al werden hay dos barricas Son tres barricas A eso! Sin lye se vin香 Sin su 부분 es con el almacón Primus segur 그러�amos ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Los amigos están llegando y abiertos. Este es el segundo floor. Este es el segundo floor. Seguimos en un alto. ¿Eso es un colorido? ¿Eso es un colorido? Es un colorido. Este viene 2 manos de papel y mesa. Este está enинеcha. Este está enинеcha. Este y está enинеcha. Aquí hay dos lados con Windows y 3 lados con la de este lado. Y el otro lado con esta de la. este es el otro lado este es muy bueno y aquí 15 kilómetros está pasando 6 kilómetros aquí hay 6 kilómetros y aquí hay 7 barcos aquí hay y aquí ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿qué es lo que es? ¿5,000? ¿3,000? ¿3,000? ¿Cuál es la finalidad? ¿me puede ser? ¿no puede ser dentro? ¿2,000? ¿2,000? ¿2,000? ¿3,000? ¿3,000? ¿3,000? En este caso, la gran cantidad de $3000 a la cantidad de $3000. También hay dos barrosos que tienen con las las canciones. Ahora vamos a la otra parte de terceras. Los barros que tienen que ir con terceras. Esa es la otra parte de terceras. Vámonos de este lado. Esta es la vista de este lado. Ustedes han gasto Este es un too pequeño Es Ilá dvan VASHIRO $25,000 Hay que este hay $25,000 Esas son las dos cameras son 25 y 25. Bueno, eso también es 25 y 25. Esos son son 25. Sí. Veamos aquí. Aquí está la vista. Ahora vamos a ver el primer floor. Vamos a ver el primer floor. Vamos a ver. Aquí está la vista. Aquí está la vista. Aquí está la vista. ¿Es un mesjado? Sí, es un mesjado. El mesjado también es un mesjado. Es un gran marido. El lugar es muy agradable. Ahora vamos a ver el primer floor. Este uno de esos tres cameras. Vamos a ver el primer floor. Los 1º del mecanizamos la la vista. Aqui se están internos. Todos, todos. Todos, todos todos los cameras. Todos, todos los cameras son rindos. Hay algún otro floor, que hay? Los cameras son rindos. Los cameras son rindos, ¿verdad? Son 113. Los cameras son rindos son rindos. ¿Eso es un pequeño camión? ¿Eso es un pequeño camión? No, 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 no. Es un pequeño camión. Perfecto. ¿Eso es un pequeño camión? No, no. ¿Eso es un pequeño camión? No, no, no. Entonces, esto va a tener tres camiones de camiones en el cuarto barrio. Dos camiones, un table. Sealing con la camiones. Y, ¿no está dentro de las camiones? No, no. No, no. Y, ¿de acuerdo? Sí, tiene una camión. Y, ¿de acuerdo con el camión? hecho pertenece aquí en la primera o quizás se cumpro en la un granja de agua este es una buena que esta un granja en el SPS se haido por el hidal. Nosotros nos mandamos a la hidal en la hidal. Así que en realidad, los problemas de locales, los problemas de hoy se están bien. Así que para que el hidalido se está bien. Para que el hidalido se está bien. El hidalido se está bien. El hidalido está bien. Pero el hidalido es por eso. Por eso, nos hemos llevado un hilo. Cuando el hidalido se se ha llegado, nos llevamos un hilo. Y aquí hay 220 voltios. y el wifi de la mejora hoy se puede ser bien así que el wifi de la mejora y el net wortho de la mejora más importante es que el otro lugar de la mejora de la mejora de la mejora de la mejora también puede ser el net wortho de la mejora entonces ¿cuál es tu nombre? Shokat Ali Shokat Ali es el hermano que es el hotel y tu nombre es tu nombre? 0300 0300 35 28 28 338 Hier mismo es Mb. Hoy veremos zeggen Jungle en Resort museum Enательно, este habla es muy especial. Esto es Mb., Este es der Reports y espacen de azimilovados Mb. En documenting este posada por buta por la parte de la parte del sólido y aquí hay una parte de la parte del pal pokemon y es muy grande en el mundo y la parte de la parte de la parte y vamos a ver cómo se vea la vista ¿Qué es lo que es? Esta es una cocina. Hay un sistema de comer y comer aquí. ¿Qué es lo que es lo que es? esto también las las camas todas las camas y el agua está como que está pasando también podemos ver aquí hay familias aquí No hay tiempo. No hay tension. ¿Qué es una cámara? ¿Qué es lo que hace? 1500 euros por 2,000 euros No, si es 1500 euros, si el sudo es 1500 euros, si el sudo también es 1500 euros. Si el sudo es 1500 euros por cada vez, no. No, pero es mucho menos. Si es el sudo el sudo es 1500 euros por todo el sudo. Esto es el sudo. El sudo de la sudo de lajar y está dentro. ¿Eso? ¿Eso es con quien se? lo que nos ha hecho en el video se construyó para las escuelas tiene una escuadera por esta escuelas con esta escuelas es un escuelas esta escuelas si no se hará por aquí Veamos un mirajador Seguimos con un mirajador Y ahora podrán estar en un mirajador Y ahora podrán estar aquí Aquí estamos en un mirajador Ahora podría ir sobre el mirajador Ahora podrán estar aquí Y ahora podrán estar de mirajador Y ahora hay un poco de agua Y hay agua Y hay agua Y ahí podemos estar en mirajador Vamos a estar aquí este es muy bueno este hotel y todas estas cameras sonas las cameras sonas las cameras sonas ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? Ok, las minas sonas tienen un bajo pull en en 8 ó ¿y dónde está este camino? Y anker mi yo lo tengo como 15 cuentes aunqueuna poco de 1500 画 un vertical y ya buck, este es nuestro y se la granerna si continente que ni que es lo primero ¿cien este computer? ¿como Хотa este carter? Asiado, si esta garrer 근데 en este sitio si alguien se puede llevarse a rent, si alguien puede llevarse a rent. Si alguien puede llevarse a rent, si alguien puede irse a rent. Esto es 4x4 Esto es el sitio donde irá a la gente. Bueno, este hotel es el hotel que se llama Pishaver Jungle Hotel y restaurant Esto es un sistema que es un sistema muy bueno y hay un sistema que es un sistema que es muy bueno El hotel está en este lado Este es el hotel Y vamos a hablar de que el hotel está en este lado y y y y y y y y ¿Dó? ¿Qué pasa con hermano? ¿Qué pasa con el cicero? ¿Puedo pasar el cicero? ¿Aran de cicero tiene que hacer en las cáreden? ¿Aran de cicero ayer? ¿Aran de cicero ayer? ¿Puedo pasar si te haido? ¿Qué pasa con el cicero? ¿Cero que puede pasar a ser kit de cicero ayer? ¿Puedo pasar ayer por decir? en este lugar de 2000 ahora puedes visitar la camara ¿cómo se puede ir a la camara? ¡Vamos! 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 Olí a una cные Es esta parte está em ходando La escur blending El temor de是不是 ¿Vamos? El oto Es uno de las camas! Es notamment que empiezas o a Concentral sin Pero si este en el lugar del hotel aquí la casa del hotel está muy bien en la mañana un buen vista es muy bueno ahora aquí en el lugar aquí aquí hay una y al frente y la gente ¿Y qué es la gente que los dos de los dos? Sí, sí. ¿Qué es la gente que se hiciera? Sí, sí, sí. ¿Estas metis dos dos? Sí, sí. ¿Eres de la gente que los dos? ¿Oye? ¿Es un estudio de la gente? ¿Oye, es un estudio de la gente que quede ? ¿Y qué es? ¿Eres de la gente que los dos dos dos? este mismo es el mismo este lugar muy bonito ¿Puedo tener luz también? ¿Lite de DC? ¿Plaito o otra? ¿Plaito? ¿Plaito? Plaito ¿Puedo hacer 220 voltios también? Este es muy grande Esto es solar también ¿Puedo tener ginerator ni en este lugar? No Sí, aquí está el barco de la batería. Ahí está el barco de la batería. ¿Cómo se puede ver el barco de la batería? Sí, ya está. ¿Eso es el barco de la batería? Sí, el barco de 12-13 años, ¿no? Sí, es el barco de la batería. Yo, en este время hay 12-12 años. ¿Eso está abierto a la batería? Sí, sí. Sí, ya está abierto. Entonces, le barco de la batería Juan suave que la batería 200 a.m. Does el barco de la batería? En total, hay un tiempo de la batería. Y es el barco de la batería. ¿Y al barco de la batería? Este barco de la batería. Aquí está abierto a la batería. El Dere Es todo el registro de la persona más que el canal se contactó con sus mausiones. We give his card a dar. A card cabe? ¿Dónde está el 1 al chavar. ¿Es el card? No. . 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 Ahora, si nos vamos a dar un número, luego te daré un número. Veamos a ver. En el medio del 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 medio. Y hay agua en el medio medio del medio. Un saludo, pero bueno. Está arriba. El retinto que está muy bien será. Este vacío Apostado. Este vacío news es 45 minutos de vacío. Esta vacío es un hotel con más gasolina. Te hemias con una toda esta vacía. El hotel de arriba va a estar aquí. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? si hay más neve. si hay que hacerle agua a poco, vamos a hacerle calcular y va a levantar. Incluso es un día más que hay que si se haga hay que irá. esta la water file hotel de KUMRAT esta es aveshaar la parte delUTE este lado de esta el lado en el lado de este lado y el lado del mundo los condos de bosque con un bosque, con un camino Erd로al y arries aquí hay unos 어차os y hay un cuarto lugar sólo el jefe de los que el jefe de los condos se trata de abieras es el jefe de los condos donde tenemos ahora que lesdores de los condos de los cofes ¿cambio se ha visto? ¿Cambio? ¿Cuál es el condo? y ustedes los que tienen los cofes por qué ver también este es un hotel sus representantes han habibur Rahman aquí hay ¿qué es que hay que haría? nosotros se ha 4,335 y 3,525 con en la paredes de agua en el agua en los pies en el agua no hay en el agua en el agua no hay si hay agua no hay agua si hay agua si hay agua si hay agua en el agua no se puede dar a 15.000 euros por eso ya sea si alguien está en el mundo no puede perder voy a 혼자 por eso bueno ya que voy a un plan full carporate aquí donde se usa de c o doscientes voltios también es un rotor y el motor con un tren La la intensidad no tiene. No hay que ir a las otras hoteles. No hay 220. No hay 220. Hay un motor. Y hay un motor. Y también hay un motor. ¿Y a usted también? ¿Quién es un motor? Sí, es un motor. aquí This is the name of the waterfalls hotel por ejemplo in Qumrad ¿Cuando a la vida de los cohetes de la gusta? alrededor de 15km ¿Cuando a la vida de 15 km se ha? es cuantos tiempo nos va a ir a 15 km Luego del ciclo de los cohetes. ¿Cuando se va a pueden ir al motor ahora que pasa? alrededor de la vida los pilares de gáltiles ancia de gáltiles Sonido está muy bueno Y bateramos nos pegando La hora Enterprise Ya una máquina lo que está La máquina lo que está la máquina Écone la máquina veerlo ahí ilegal Más que la máquina lo que está este choco en 4 ног cor mareas ¿가 qué hacer eso? 100ens 4 evas 2600 P SCH America 3000 entre 300 rebuild�os recibir – vencer ¿comprado para 구매? Aquí la vista es muy bien. Seguimos con un poco. Ahora está con un poco. Y aquí está 15 kilómetros. ¿Y aquí está tan distinto? Es una distinta distinta. Es una distinta distinta. ¿Y esta otra cámara? Es una cámara. Es una cámara de inglés. Es una cámara de inglés. También está conectado. ¡Vágenlos! Vágenlos con disperiodo. Veamos con su posibilidad de ver el señor. ¡Vágenlos! ¡Vágenlos! Si no hay un hombre, del señorito, ¿Vágenlos con hija de abunos? ¿Para introduCT de la plataforma en el cuarto? Sí. ¿Para también se la 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 mesa en el cuarto de la plataforma? Sí, «Para también en el cuarto de listo. Sí, esa es la 4 de giorno antes de la 3 de一直 de la 하면 de la plataforma con la la vida. Sí, es correcto. ¿Para tuapa de la redactor? 0-300-936-2 0-320-98-98-090 ¡ació bien! ¿Para esta bien? en la vida de la vida de la vida. No hay nada. No hay nada. Entonces hoy vamos a terminar en el vlog. Hasta la próxima. ¡Me atran! ¡Salaam a la com. Hoy vamos a ver en el vlog en Paradise Hotel. en este sitio La ruta está adelante hacia adelante Si hay un periódico de cala y el periódico de ahí La ruta va a subir Es el bosque y eso es un hotel Pero los primeros ¿Qué es lo que es? Esaldin ¿Qué es lo que es? Paradise Inn Cuando se desgracen a la tarde ¿Esto en la tarde? Esa es... 6000 ¿Cuáles son? ¿Para que lo que te hace? ¡Aye ¡Aye! ¡6.000 metros también ¡Agué si alguien génial se nació, ¿está que no se connor a suidad? ¡S ratificada por alguien! ¡S ratificada por alguien y demás! ¡Adiós tendo por alguien! ¡Adiós tendo por alguien! ¡Ay! ¡Ahí no! ¡Adiós tendo por alguien! ¡Adiós tendo por alguien! ¡Era del bello y la pangera! ¡Ay no! ¡Era de Landje! ¡Ay, mira si suave de ambas, ¡es aquí! ¡Era también la pangera. ¡Vamos con globos! ¡Era de Brutas! Es una buena cámara. Yo he visto todas las fotos de atrás. Me ha visto en la cámara. Los demás de dentro. Hay una gran escala. Hay una matriz. Hay una buena cámara. Hay una LED. Sí. Ok. Y esta en la washroom. Hay una English camode. Hay una English camode. Sí. Y esta en la washroom. Y... La IACON La IACON Panc 6 se puede llegar a ser Aquí hay 2,4,5,6,6,6 metros Y acá 7 metros Aquí hay un fácil de llegar Este hotel es Paradaís Es muy bueno El espacio también es muy bueno El ambiente también es bueno Ahora plato aquí El aire de frío Aquí hay un calcón de agua. Es el calcón de agua. Aquí hay agua en agua. De agua agua en agua. Tiene agua agua en agua. ¿La ventana hay un calcón de agua? Solo es solo. La segunda cosa. Aquí hay algunas compañías de signal. Los que llaman de gasolina. ¿Y tu forma de agua en 3G o 4G? La zona de agua no pasa. y el equipo no está grabando solo la camara que está transbordando esa la camara y suave sonidos como ellos si uno llega a un hombre podría dar una camara un tío y cuánto muereta porque lo que sea que pueda hacer la una camara vea Veamos aquí. Ahora está en el barrio. En el barrio que se lo está en la parte. Por ejemplo, este es un barrio. Esto es un barrio para los dosos. y 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 la gente lo entiende si no se apura esa es una carota si tu asunido con la abuela tiene 6,000 euros cuando el salio se se terminó ya soni 3,000 euros cuando el salio se terminó a más poca ya la v plumas vamos a ver el canal para la paradise El sitio muy bien para que se haya beautiful, aquí tenemos hieros de las Dos Derechos con la Pani Es un agua de agua y aquí está 220 voltios UPSP y hay una reina de la llave, no quiere decir que hay UPSP y hay una reina de la reina Es una reina también y ahora tiene una reina de la reina de la reina de la reina, ahora podemos ver con la reina Si los dos sonidos de la reina de la reina de la reina, sonidos de la reina de la reina de los esquinas en el caso de que ustedes quieran antes de que ustedes quieran booking para que ustedes quieran 0-3 0-3 2-2 9-8 2-4 2-4 5-5 0-8 Esto es el número de que ustedes quieran antes de que ustedes quieran con los comentarios ¡Gracias por ver! e酷 n nos vemos en su ! le par un ¡Gracias! ! Gracias por ver el video.